Bueno, el saludo, estamos acá transmitiendo en directo desde el estudio de negocios en TM. Aquí tenemos nuestro invitado, Paola, ¿de quién se trata? Estoy en este momento con Federico Estrada, de la lonja de propiedad raíz de Medellín, Antioquia. Él es el gerente ya desde hace 7 años, una institución que viene agremiando a las inmobiliarias de Medellín y Antioquia, como lo mencionaba. Y ya está con 48 años de trayectoria, con 360 afiliados. Pues Federico, bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Hola, un millón de gracias por la invitación, un saludo muy especial a las personas que nos están siguiendo. Y acá estoy pues para que aclaremos, contemos y compartamos con todos. Fin de semana de Feria, está de Feria la lonja, pero de Feria toda la ciudad porque se reúne la oferta inmobiliaria. Estamos hablando de un espacio que ya tiene una trayectoria, sobre todo un reconocimiento y la credibilidad de las personas que la visitan para encontrar ahí las oportunidades de vivienda. ¿Qué es lo que vamos a ver en Exmoviliaria Feria de la Vivienda 2015? Sí, la Feria de la Vivienda 2015 es un espacio ya consolidado, esperado por las personas, por las familias interesadas en la compra o en la inversión en propiedad raíz. Desde el año 2002 estamos con esta feria y quienes nos visiten estarán encontrando 300 proyectos inmobiliarios en el Valle de Aburrá, en el Oriente Cercano, en el Occidente Cercano, inclusive marginalmente algunos expositores llevarán proyectos en la costa atlantiva y en Bogotá. ¿Cuántas compañías van a estar reunidas? Sí, son 55 promotores inmobiliarios, son 6 o 7 bancos, estará la institucionalidad de la vivienda como la EDU, como ISMIMEDER y nos acompañan aliados del sector como Argos, como Protección. También tendremos tres portales inmobiliarios, una red inmobiliaria que se llama la MLS, con la que están 35 empresas inmobiliarias de la ciudad. Estos ofrecerán casi 15 mil inmuebles usados en el Valle de Aburrá. Estos ofrecerán, todos los que van a ir a los agricultores, es pensada para ellos, es pensada para los visitantes. 16 mil, ¿no? Sí, entre 16 y 17 mil visitantes esperaremos el fin de semana. Y este sueño de tener casa propia, de hecho, la publicidad que ustedes han utilizado ha sido la llave, la casa, como lo que significa para la lonja, no solamente generar este espacio para sus afiliadas, sino también para la comunidad en general. Sí, desde luego esto funciona bastante bien porque es pensada en la comunidad. Realmente es un momento casi que único y las ayudas que presta el gobierno nacional, vía los subsidios a la casa de interés, vía los subsidios a la cuota inicial, es casi que un momento único. Y es por ello que algo más del 50 o 60% de los proyectos exhibidos estarán en el rango hasta los 215 millones de pesos, que son los que pueden aplicar a este tipo de ayudas, que sin duda es algo que difícilmente en adelante se volverá a ver. ¿Cómo está en este momento el sector? Cuando hablamos de que es un muy buen momento para invertir, ¿qué es lo que pasa específicamente en Colombia y en esta región, que se ve la vivienda como esa posibilidad de inversión? Sí, los resultados del sector son notables. Un 2% de crecimiento en las ventas de propiedad raíz. Más de un 30% en la vivienda nueva, que es el jalonador de este sector. Yo creo que ningún sector puede contar los resultados que hoy muestra la propiedad raíz. Y yo creo que son muchas las razones. Las ayudas del gobierno, el buen momento para invertir en propiedad raíz, los buenos resultados en valorización, la demanda que hay en el rendimiento. Yo creo que el crecimiento del país, el fortalecimiento de la clase media, ha llevado también a que hoy tengamos un sector tan dinámico. Hablamos incluso hasta de una muy buena estabilidad en el sector en el sentido de negocios en propiedad raíz cercanos entre enero y julio a los 6.5 millones de pesos, ¿no? Así es. Es con lo contar que podría terminar en algo más de 10.5 millones de pesos. Yo creo que es una movilización de dinero bastante alta que genera y que encadena hasta 38 sectores de economía. Muy bien. Finalmente, entonces, ¿dónde es la cita este fin de semana? Estamos hablando de viernes, sábado y domingo en la ciudad de Medellín, en Plaza Mayor. ¿En qué horario va a estar abierta la fe? Sí, tendremos abiertos desde las 10 de la mañana, viernes, sábado y domingo, 25, 26 y 27. Estaremos hasta las 8 de la noche. El día domingo, sino más, hasta las 6 de manera continua. Esperamos 17 mil personas que esperamos que alcancen su sueño de compra de vivienda para uso propio o para inversión. Feria de la Vivienda 2015, exprimobiliaria organizada por La Lompa, este fin de semana en la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola, y los esperamos a todos.